...formación desde su primera aparición. Y es que poco a poco su imagen en público fue mejorando. Tensión, y es que los internautas no perdonaron las nuevas filtraciones de la joven de 23 años. Quédate para mostrarte cómo lucía la joven estudiante antes de meterse en todo este embrollo. Entremos en contexto. Clara Chiamarty irrumpió en el panorama internacional de la nada el año pasado cuando se confirmó su romance con Gerard Piqué. Pocas semanas después de su separación oficial con Shakira, inmediatamente quedó tercera en un pleito público entre una pareja que ya llevaba más de 10 años enamorada y tenía dos hijos juntos, ganándose el hate de miles de personas en todo el mundo. Ahora, actualmente, cada movimiento de la joven de 23 años es analizado minuciosamente y cada detalle de su vida despierta un gran interés, en especial su pasado, del que no se tiene más información. Pues ella y su entorno son reservados. Y hay muchas teorías que la rodean. Incluso que se dedicaba a citas, tú sabes, de esas de las tamas de la vida alegre. Incluso sabemos que sus padres la inscribieron en colegios costosos para que tuviera una mejor vida y pudiera mejorar su lista de contactos. Y vaya que lo logró. Pero lo que todos nos preguntábamos es, ¿cómo era Clara Chiamarty hace unos años? Esta pregunta ya fue respondida cuando un grupo de fans de la pareja de Piqué publicó en Twitter postales de la mujer en 2019 y 2020. Muestran que la española siempre ha sido una mujer sencilla y natural que evita vestirse demasiado o presentarse como una diva. Incluso en postales se le ve con ropa casual, posando con unos amigos y otros, incluso sentada frente a una computadora con lentes y audífonos. Presumiblemente en una clase virtual en medio de la pandemia. Sin embargo, muchos aprovecharon que vieron a Clara Chiamarty sin maquillaje y no dudaron en criticar a la joven, recordándole que no la perdonarían por separar a la familia de la barranquillera. Shakira se equivocó. Esta es hasta peor que un Twingo. Todavía sigo sin entender qué fue lo que le vio a Piqué. El dinero de Piqué la cambió definitivamente. Cada vez que la veo más me convenzo de que no le llegan los tobillos a Shakira. Con esa cara cualquiera cree que no parte un plato. Fueron parte de los comentarios de los internautas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué tal se ve clarita unos añitos atrás? Por otro lado, y hablando del exjugador, parece que se sale con la suya, pues una app de cita para infieles lo quiere patrocinar por más de un millón de dólares. Así como lo escuchas, te dejo todos los detalles en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!